Música Tenemos un proyecto educativo, formativo, en base a experiencias en el fútbol, tratando de subir peldaños, poco a poco. Estamos construyendo y eso es parte de lo que nos motiva a seguir caminando, a hacer un camino juntos, por supuesto con jugadores, cuerpo técnico, con todos los que elaboramos aquí y por supuesto con la afición, patrocinadores y la afición fuera de Aguascalientes, que también son muchos. Un aspecto muy importante que tenemos es la escuela, hemos ido creciendo poco a poco, en algún momento la vamos a transformar, vamos a incorporar cuestiones de nivel mundial en cuanto a metodología, que ayude a educar e ir creciendo juntos con los niños que se van formando en esa escuela. Nos llena de mucho orgullo poder ser parte hoy de un equipo de trabajo que hemos ido conformando poco a poco. Yo estoy encantado con el equipo de trabajo, el estadio es hermoso, las instalaciones que tenemos son de primera división, de primer mundo, hay material humano con una calidad impresionante. Somos número uno en redes sociales en el ascenso, precisamente gracias a la afición que tenemos, no solamente en Aguascalientes, sino fuera de Aguascalientes. Una de las primeras cosas que hicimos es jugar en sábado, en sábado en la tarde, precisamente para dar oportunidad, no solamente a la afición de Aguascalientes, sino también a la afición que está en partes cercanas a Aguascalientes y en el DF, que puedan llegar y ver un partido de sus rayos. Nosotros somos de aquí, y aquí estamos y representamos orgullosamente a esta ciudad y a este estado, que es un estado pujante. Compartimos esos valores con la gente de Aguascalientes, somos trabajadores, nos gusta, por supuesto que nos gusta ganar. Y si vemos la etimología de la palabra necaxa, quiere decir habitante de la cuenca del agua. Entonces, estamos mandados a ser para Aguascalientes. Parte de nuestros objetivos es llegar a Primera División. Queremos estar en la Liga Bancomer MX. Y sabemos que va a ser una consecuencia del trabajo de todos. Entre todos vamos a remar mucho para llegar. Este proyecto va más allá de una sola final o de un par de finales. Y eso es lo que queremos compartir con nuestra afición, esa experiencia y que puedan vivir esa experiencia desde el estadio. Gracias por ver el video.